Hola, un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en videoimagen.es. En el video tutorial del día de hoy vamos a hablar de una de las utilidades que trae Magic Lanter. Para ello accedemos al menú, dentro del menú vamos a Shot, aquí lo tenemos seleccionado ya y vamos a la opción Bull Timer. Para poder acceder a ella le damos al botón Set, ya la acabamos de acceder y para cambiar el tiempo tenemos que pincar, darle aquí al botón que se ve el símbolo de la cámara, le damos al símbolo de la cámara y aquí vamos seleccionando el tiempo que puede ir desde un segundo hasta los 480 minutos que equivalen a 8 horas. Esto es para sacar una foto con diferentes tiempos de exposición. Vamos a seleccionar, por ejemplo, para esta práctica, vamos a seleccionar 35 segundos. Una vez que le damos ahí, ya tenemos seleccionado 35 segundos. Si ya queremos que eso sea el tiempo necesario, bien, le damos aquí nuevamente al símbolo de la cámara. A través de la cámara, ojo, mira lo que nos dice, nos dice que para poder acceder y que esto funcione, tenemos que poner nuestra cámara en modo Bull. Para ello vamos a hacerlo y ponemos modo Bull. Aquí está ya seleccionado el modo Bull y ya a partir de este momento la cámara está en disposición de realizar la foto. ¿Cómo se toma la foto? Simplemente aprieta hasta la mitad el botón de disparo de tu cámara. Con ello ya la cámara enfoca y entre 2 segundos y 3 segundos empezará a tomar la fotografía. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo del mismo. Vamos a darle al botón de disparo. Yo en mi cámara lo tengo aquí en AF-ON. Le doy, está enfocando la cámara, ya yo vi que hizo el pitido de enfocar y ya aquí está, ya comenzando a hacer la toma de la foto. La foto como la seleccionamos a 35 segundos. Una de las cosas interesantes que tiene es que mientras esperamos a la toma, aquí en la cámara estamos viendo el tiempo que va pasando. ¿Lo ves? El contador, ¿cómo va? Vale, pues eso está bastante interesante porque así vamos viendo cuánto tiempo queda para tomar la foto. Bien, yo la foto la he tomado. Si le damos a Apply, aquí aparecería nuestra foto. Vamos a realizar la misma práctica, pero vamos a suponer, ya yo le di para que enfocara. O sea, desde que tú le das al botón de disparo o le das al botón de enfoque, que puede estar en el mismo botón o no, ya la cámara comienza a tomar la foto. Mira, ya la cámara está tomando la foto. Pero imagínate que yo digo, ay, no, 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 me equivoqué. Pues cancelo, aprietas el botón de disparo y queda cancelada la toma. No tiene que estar esperando todo ese tiempo. Bien, otra de las novedades. Vamos a hacer otra práctica. Si, por ejemplo, tú, mientras tomas la foto, quieres además que se levante el espejo de la cámara, seleccionas aquí en Mirror, le das en Set y ves que pone On. Bien. Eso significa que siempre estaría el espejo abierto. Entonces, en este tipo de fotografía, en la Canon 50D, por ejemplo, con el Bull Timer activado y tomando la foto de esta manera, no funciona. Hace todas las operaciones perfectamente bien, pero a la hora de tener nuestra foto, no. No, por lo menos las pruebas que yo he hecho, no me funcionan. Para que funcione, tengo que seleccionar en Mirror Look, desactivarlo y poner que la foto, el espejo quede abierto o levantado, mientras toma la foto. Y después ya que quede como siempre. O sea, que con esta forma de tomar la fotografía, así funciona nuestra cámara. Podemos hacer una pequeña prueba, donde le aprieto el botón de enfoque, salgo del menú, aprieto el botón de enfoque, vale. Ahora tomará la foto. Bien. Ahí está tomando la foto. Y ya a partir del tiempo que pusimos, 35 segundos, la foto, el espejo quedará levantado y entonces la foto se tomaría. ¿Qué sucede? Que si estuviera el botón activado siempre, como te explicaba anteriormente, es todo este procedimiento, lo estarías viendo, pero a la hora de tomar la foto, que ya va por 30 segundos, que lo estoy viendo de aquí, a la hora de tomar la foto, ¿qué sucedería? Pues mira, sucedería. ¿Ves que acaba de aparecer la foto? Aquí está la foto, ¿la ves? Pues de la otra manera no habría ninguna foto. Haría todo como que estuviera hecho, pero no funcionaría. Por lo tanto, la función de levantamiento de espejo, para fotografía nocturna, astronómica, etc. Es muy interesante. Entonces, la seleccionamos de esta manera, como aparece aquí en pantalla. Pues eso es todo. Un saludo para todos.